¿Qué es lo que sucede en otros países y esas imágenes dramáticas que estamos viendo que se suceden o que sufren las poblaciones de otros países cuando el populismo y la demagogia se imponen? Pues debería precisamente hacer reflexionar al conjunto de los ciudadanos sobre qué es lo que quieren. Si por lo que apuestan es por este modelo que ha dado, insisto, estos resultados o apuestan por un modelo que está llevando a algunos países, como por ejemplo el caso de Grecia, a la situación lamentable en la que están. Tenemos desde febrero del 13 919.000 parados menos en España y 1.105.000 afiliados a la Seguridad Social, por lo tanto personas con empleo más en nuestro país. Esto es positivo para la afiliación a la Seguridad Social, es positivo para la creación de empleo y es muy positivo para el crecimiento de nuestro país. Ya hay menos parados que cuando iniciamos o llegamos al gobierno, desde que iniciamos la legislatura. 302.000 personas menos en el paro desde que llegamos, insisto, al gobierno. Ahora el populismo, los socios del populismo, que son el Partido Socialista, también debería reflexionar sobre si sus alianzas con estos que han llevado a esta situación al pueblo griego son los aliados y los socios que pueden mostrar y que pueden tener y mantener en España en el conjunto de las ciudades. Se trata de un cuerpo muy importante para la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Son más de 60.000 voluntarios en toda España que tienen ahora una nueva regulación. Tenían una ley del año 85 que estaba obsoleta, que no contemplaba la integración de los voluntarios de protección civil dentro del Sistema Nacional de Protección y de Seguridad. Y esto es lo que hace y lo que incorpora la ley.